Tarbosaurios, hoy es el día que cumplo 27 años, así que deseo celebrarlo analizando a este magnífico dinosaurio ceratopio. Hoy llega Torosaurus para hacer su entrada en el canal. Y antes de que alguien lo pregunte, no, Torosaurus no significa reptil toro. Si tenéis curiosidad por conocer su significado, os invito a que sigáis viendo este vídeo. Si no la tenéis, os invito cordialmente a que salgáis del mismo y a que busquéis otro contenido que se corresponda más con vuestros intereses. Aclarado esto, procedo con el vídeo. No es un toro. No es un rinoceronte. Ni siquiera es un triceratops. Es Torosaurus, el lagarto acorazado. Esta criatura fue un género de dinosaurios ornitisquios marginocéfalos ceratopianos ceratópidos que vivieron en Norteamérica hace aproximadamente entre 67 y 65 millones de años, durante el Mastrichtiano. Este dinosaurio, cuyo nombre significa lagarto perforado, destaca especialmente por poseer uno de los mayores cráneos conocidos en un animal terrestre. Su longitud se estima en unos 2 metros y medio del pico a la gola, y su nombre hace alusión a los espacios huecos que el cráneo del animal albergaba en su gola, justo detrás y encima de sus protuberancias astadas. Tales protuberancias podrían llegar a medir hasta un metro, y a diferencia de los cuernos de otros ceratopios, éstos eran prácticamente rectos. Volviendo a su nombre, reitero que no significa reptil toro por una sencilla razón. Su nombre es griego, y no latino. La palabra toreo significa perforado en griego. En latín, la palabra toro se dice taurus, por lo que el nombre de nuestro ceratopio no sería torosaurus, sino taurosaurus o taurusaurus. Aclarada la confusión tan común que genera torosaurus, es imprescindible reconocer que es uno de los mayores ceratopios de los que tenemos constancia. Medía unos 8 metros de largo y unos 2 metros de alto, y su peso oscilaba entre 6 y 8 toneladas. Fue descubierto a finales de la década de 1880 y bautizado en 1891 por el doctor Othniel Charles Marsh. Sí, sé que debo parecer un fanboy de este hombre. La realidad es que a finales del siglo XIX se descubrieron muchos dinosaurios y reptiles anteriores. Y en aquella inmensa oleada de descubrimientos, la guerra de los huesos tuvo una gran importancia. De hecho, muchos descubrimientos fósiles fueron resultado de la confrontación entre los doctores Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope. Dicho de forma más sencilla, en aquella época todo lo que no descubría Marsh lo descubría Cope. Desde que el animal fue descubierto se han encontrado fósiles del mismo en estados como Wyoming, Montana, Dakota del Sur, Saskatchewian, Utah y Nuevo México. Los fósiles de torosaurus no son muy abundantes en contraste con los de triceratops. A fecha de 2020 se considera que existen dos especies válidas de torosaurus, siendo la primera torosaurus latus, descrita en 1891 por el doctor Othniel Charles Marsh, y la segunda torosaurus iutahensis, descrita por el doctor Lawson en 1976. Dentro de los ceratopios, torosaurus está clasificado como un casmosaurino. Aunque esto pueda parecer una obviedad, considero que no está de más recordarlo. Los ceratopios son un infraorden dentro de los dinosaurios ornitisquios marginocéfalos. Cabe mencionar que aunque entiendo que la mayoría de la gente se refiera a ellos como ceratopsios, el paleontólogo Alan Charich, que es uno de mis máximos referentes en paleontología, siempre se refirió a ellos como ceratopios. Él alegaba que esa era la forma correcta de referirse a estos animales. Por esa razón, empleo esta palabra para citar a este grupo. Por lo que si en alguno de mis otros vídeos de ceratopios os habéis preguntado por qué los llamo así, aquí tenéis la respuesta. Continuando con torosaurus, muchos científicos coinciden en que es probablemente el pariente más cercano de triceratops. Es más, algunos han ido más lejos y han llegado a declararlos como distintas especies del mismo género. Esto se debe a que algunos de los cráneos de individuos jóvenes de triceratops hallados hasta ahora, tienen dos pequeños hoyos que coinciden con la posición en que se encuentran los cuernos de los cráneos de torosaurus. ¿Significa esto que el género torosaurus podría no ser válido? Solo el tiempo lo decidirá. Desde luego, triceratops fue descubierto antes que torosaurus, por lo que si alguno de los dos fuera descartado, ha de ser el segundo. Lo cierto es que por el momento la posibilidad de eliminar el género torosaurus se me antoja bastante remota. Teniendo en cuenta su peso y tamaño, es probable que el animal se moviese lento pero con paso firme y elegante, muy parecido a como lo hacen los elefantes. Seguramente, sus patas ejercerían de fuertes columnas, y aunque dudo que fuese un animal rápido, lo imagino como una criatura extraordinariamente fuerte. Es probable que tuviese que mantener tres patas apoyadas en el suelo durante el proceso de locomoción. Es más, se me hace verdaderamente intrigante imaginar qué clase de depredador podría ser capaz de dar caza a un torosaurio. Especialmente si el animal se movía en manadas tal y como manifiesta la serie de televisión de la BBC Caminando entre dinosaurios. Siguiendo con la filosofía del canal, si Tarbosaurus es el tiranosaurido que lleva años bajo la alargada sombra del tiranosaurus rex, podría decirse que Torosaurus es el eterno ceratopio de gran popularidad que permanece a la sombra de otros más populares como Triceratops os tiracosaurus. Por lo pronto, Torosaurus tiene algo que lo diferencia de cualquier otro animal terrestre, y es el inmenso tamaño y la gran envergadura de su cráneo. Tarbosaurios, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo, dejad un pulgarcito arriba y os invito a disfrutar del próximo.